Hola, bienvenidos aquí estamos como Movio de Padreanes Hoy me voy a hablar sobre un tema que tenemos en este canal, porque ya saben Hoy me voy a hablar sobre los Batrun No Batrun, Batrun Batrun, es Supongo que de esos famosos Batrun son como imágenes que nosotros nos ponemos a mirar, tenemos detalles ahí Se ponían imágenes, se ponían, pero mi vida es una insignificante Bueno, hasta la pensión se emociona de las personas que se meten a Batrun y todo eso, ¿no? Y yo, digo, es fácil todo esto, porque en soledad no existen, todos se van a adaptar en tus sueños Yo sé, este Por lo menos esos PULs Los PULs Del techo que podemos hacer en tu video Este Debes ser también, por lo menos, peor que en agua, ¿no? Aquí se está lleno de agua ahí Se supone que a nivel 0 En nivel 0 Eso es por ponerle, ¿no? En nivel 0 a 0 a 8 Entonces, ehm Se supone que es donde nosotros disfrutamos, ¿no? ¿Ya? Este Y este Y después de nivel 1 Ya empezará a aparecer Teaturas Una teaturas, ¿no? La puede ser muy parecida a las redes, pero bueno Y este Ustedes me preguntan, por ejemplo, probó un señor en su bathroom, nunca señorito. Como yo, es fascinoso que la gente va a su famoso bathroom y filmarlo. Después de otro video, diría de científicos, y es como, ¿qué te son chistes? Este es un chiste, porque nadie ha ido a un bathroom, y esto ha sido chistes en español. Pero bueno, el bathroom, para todos los paneles, es como, ¿cómo puedes decir la televisión hoy? Es como, cuatro pasillos, o, muchas veces son un montón de pasillos, te voy a tener que ir al terreno, en el sur, ¿no? Es como un montón de pasillos, o sea, te voy a tener que ir metiendo para, para hacer algo, ¿no? Y luego, dicen que sí es la actitud, pero cuando nosotros venimos, lo vemos, en estos famosos bathroom, es como... Como... Dicen porque tenemos que... No tenemos que mirar a ver... No me voy a decir... Se supone que... De... El... El aspecto Te parecía que para vos miras Y para vos No te parecía No te parecía No te parecía Si no te parecía Chao